Contarme, voy a decir, no es importante, no tiene mucho interés, lo importante es la gente que cura, los médicos, los periodistas o demás, ¿no? Pero hay un momento como este tan jodido en España, en este país, ¿no? En que nos quieren hacer confundir este país con una marca. De repente es una marca, no sé por qué. Hace dos años, todo el mundo dice marca España. Mi ciudad con otra marca, marca Barcelona, ¿no? A lo mejor será la misma marca o será dueño del mismo. Vaya a saber que luego mete su dinero en un país oficial, ¿no? Bueno, hace poco oí hablar de un jugador de baloncesto como de una lavadora o de un electrodoméstico cuando hablaba de las, como lo decían, ahora se me olvidaba, prestaciones. Las prestaciones de este jugador, pues ya, dentro de poco son las prestaciones de un jugador de fútbol, dentro de poco las prestaciones de un trabajador cualquiera y de una persona, ¿no? Pero hace así, poco a poco nos van crucificando, nos van haciendo números, van haciendo que estos números descuadren, hacen tantos por ciento, que siempre descuadran los políticos o especialistas en que los números descuadren a pesar de las matemáticas, ¿no? Son capaces de hacer que esto sume más o que sume menos, ¿no? Ahora nos hemos enterado hace poco que las cosas pueden crecer en negativo, ¿no? Gracias.